¡Swee! 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 Bueno, se nota que soy yo, ¿no? ¡Hombre, di algo! ¡Coño! ¡Hago una cosita! ¡Hombre! ¡Hostia, también habla! ¡Ay! Estoy un poco resfriado, ¿eh? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí, San Juan al Aparato. Estoy editando el documental de Fucking Patagonia. Hija de puta. Se me acaba de congelar el pie. Si todo va bien, jueves lo tenemos listo. Entonces, liken al video si tenéis ganas de verlo. Vamos a buscar sala en Barcelona. Pero, ayer estaba corriendo, perdido, por estos mundos de dios, con cabras y todo esto, que es lo bueno que tiene venir a pueblo. Y pensaba, ¡Hostia! Lo bueno que tiene perderse, lo necesario que es, y el miedo que nos da. Lo bueno que es, tanto física como metafóricamente. Físicamente, ¡Hostia! Pues mira, salir por ahí, sin GPS, sin nada. Es decir, voy, salgo, y oye, ya me encontraré al final, coño, por un sitio u otro, y si no, mira, ya hemos 112 y ya me vendrán a rescatar. Y metafóricamente, cuánto miedo nos da a todos naufragar, fracasar, que las cosas no vayan bien, que se nos hunda un negocio, que no consigamos nuestros objetivos, etc. El otro día lo comentábamos con Dualcillo en la Patagonia, ¡Hostia! Sé que suena tópico, pero como más hondo estés y más cerca estés de tocar fondo, más cerca estarás de ¡Pum! Rebote, aprender mucho ahí y para arriba. Os lo digo, palabrita de Niño San Juan, un fracasador nato. Cuando ganas, cuando sale bien, cuando hay victoria, ¡Qué guay! Pero donde se aprende es cuando te pegas una hostia... Sí, las caídas, las caídas, el saber levantarte, en el momento en que sabes levantarte, tienes los cojones de levantarte, decirte, no me voy a quedar aquí. ¿Y esta hostia por qué me ha venido ahora? Empiezas a intentar analizar ¿Y esto por qué está sucediendo? De repente es como un boomerang que a lo mejor eso, una temporada más tarde ¡Pum! ¡Era por esto! ¡Ah, mierda! ¡Vale, gracias! Bueno, ya os he metido la chapa a vosotros y a las ovejas, que me iban mirando como diciendo ¿Pero qué hace este tío? ¡Me acabo de enrampar de su puta madre! ¡Wow! ¡Ovejita! ¿Qué? ¡Os he pegado la chapa, eh! Pues venga, vamos a seguir corriendo que hay que entrenar un poquito y explicaros unas cuantas cosas más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Flipa, flipa, flipa! ¡Uh! ¡Qué! ¡Uh! ¡Casita abandonada! ¡Bosquecito! Espérate, mira. Vamos a ver si estoy aquí Sigo un poco como trípode Sí, se aguanta. Ahora, oye, si de repente veis que me viene alguien por detrás, avisadme, eh. Bueno, hablando de perderse, hostia, a la que te desvías un poco del camino encuentras cosas espectaculares que no te imaginabas que encontrarías porque no las buscabas porque incluso ni sabías que existían. Pero chapas aparte, el vídeo de hoy va sobre barro y sobre la Patagonia porque la verdad es que ahí esperábamos encontrarnos nieve, hielo, frío, lluvia, viento, de todo pero no esperábamos encontrarnos este pedazo de barro que un poco más y nos arruina la carrera. Lo que queréis que os diga. Una vez estás ahí y luego ves los vídeos dices ¡Madafaka! Espérate que aquí, no sé si es que está ocupado o vive alguien o qué pero yo creo que vamos a irnos yendo porque soy un poco cagado con esto de las pelis de miedo. Bueno, a ver, Patagonia. Una carrera, ya os he explicado, de coco muy jodida porque las primeras 6 horas subías al glaciar pero solo habías hecho como 8 o 10 kilómetros. Las siguientes 4 horas te metías en un bosque con todo este barro que acabáis de ver. Pero claro, al hacer todo esto avanzabas hasta el kilómetro 20 más o menos y llevabas 10 horas. Vale, no hay nadie. Después de esto, hasta el kilómetro 40 quizá te tirabas 4 horas más. Dale, 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 dale. También con bastante barro. Y el problema de ahí es que no habías avanzado nada y cuando en principio decías vale, ahora a partir de ahora empieza el llano, ya se hacía de noche. Entonces, muy jodido porque en el bosque no veías nada, luego ya era de noche. Te quedaban todavía 84 kilómetros por delante, es decir, una doble maratón. Y además había que tener en cuenta que luego, cuando ya faltaban solo 16 kilómetros, es decir, a partir del 98 o así, de repente se hacía de día. Pero yo ya tenía tanto sueño que me puse a dormir media hora. O sea que bueno, una carrera jodida cojones. No más spoilers que si no nadie va a ver el documental que estrenamos el jueves de la semana que viene en youtube.com barra Valentín San Juan. Pero esto me ha dado un poco para hacer un ranking de las carreras, sitios, lugares donde más barro me he encontrado. Y evidentemente hay que empezar por Cuba. Titan Tropic, no de este año pasado, sino del anterior. Ay, chacho, madafaka, Cuba a menudo locurón. Además muy curioso, ya os acordáis, el primer año barro de cagarse y siguiente año nada. Bueno, cosas que pasan en el trópico, tú. Luego hablaremos de Costa Rica, que otro qué tal. Muchos me habéis preguntado raíz de esto, oye, por culpa del barro que fue más duro, Cuba o Patagonia. Pues mira, el uno y el otro. A nivel de lesiones, sin duda, Patagonia. Porque a cada una de estas pisadas metías el pie, se te trincaba hasta la rodilla y entonces ahí es muy fácil de repente hacer así y que haga clac o clac y la rodilla a la mierda, más yo que estoy operado de cruzado. Así que ahí sufrí mucho. Y en cuanto a carrera, pues seguramente en Cuba, por el tema de la mecánica, al ir en bici... Hostia, ya habéis visto, ¿eh? Todo el rato había que quitar el barro. Todo el rato estábamos pensando, hostia, mierda, mierda. En cualquier momento petamos cambio, patilla, cadena, lo que sea. Y además vas arrastrando, arrastrando, arrastrando en la rueda. Así que yo creo que la una y la otra. Mira, mira aquí, qué trípode más bueno tenemos. Esto aquí. Cierro un poco para que no se vea esto, vale. Y yo, ay, me pon... Uy, 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 uy. Mira, es que aquí como me resbale un poco, mira para donde me... Uy, uy, uy. No sé yo si esto es muy seguro. Siguiente, Costa Rica. Ahí nos quedaron los pies podridos básicamente porque en lugar de barro eran ríos. Eran ríos constantes y durante seis etapas cada día nos encontrábamos diez horas de ríos. Cada, no sé, cada media hora río. Entonces, humedad, río, pie mojado, todo podrido, pies podridos. Estos son los pies. Mira, aquí también. Aquí también tengo otras. Espera, que voy a enseñar los míos. Tú tienes la misma empolla que yo. O sea, mira, a punto de saltar... Ahí tienes la misma, ¿no? ¿Dónde? Ah, sí, sí, mira. Todo esto... Todo esto... Joder, es que parece que tengamos pies de muertos. Están blancos como... Pies de muertos. Pero de... Buah. En fin. A ver, para ser justos, la verdad es que los ríos que nos encontrábamos en Costa Rica, bueno, los ríos y los estancos y lo que sea, no eran tan heavy como esto, pero algunas veces incluso teníamos que nadar dentro. O sea, que ahí las pasamos más putas que caín, sobre todo a nivel de cabeza, y de que físicamente se pudrieran los pies. A por la cámara que hay que acabar el vídeo. Y por último, Mongolia. Una carrera donde, el año anterior, fliparon con el barro y con las inundaciones que tuvieron. Los primeros dos días fueron muy difíciles para mí. Solo me quedé sin estima. Luego, el día 3 fue muy bien. Y el día 4 fue muy bien. Me conseguí seguir con los líderes hasta el final. Y luego, hoy, casi fue mejor. Empecé a ver el campo, quizás, 2 kilómetros. Y pude ver el final, y pude ver el final. Y empecé a estar muy feliz cuando vi eso. Y yo tengo que decir que creo que en nuestra edición tuvimos mucha suerte, porque en solo una etapa hubo mucho barro, aunque fue la etapa de 170 kilómetros, y al día siguiente tocaban 175. Pero, la mala suerte es que la noche antes de esta etapa, mientras estaba lloviendo, subimos a buscar internet a 3-4 horas con una furgoneta de estas rusas, nos quedamos empantanados en territorio de lobos, sin poder dormir esa noche un par de horas antes de hacer la etapa reina. Ahora que ya sonar, huele atestado. Acelerón ha hecho un agujero y estamos a punto de empalzar. Dormimos aquí esta noche, chicos. Hay que empujar, chicos. ¿Estáis preparados para mocar los dos pies? Nunca, pero bueno. Vamos allá. ¡Hostia puta, qué frío que está esto! Uno, dos, tres ya. Además aquí hay lobos. No jodas. Señorito Mongolia.